Hola. Para activar y ver el historial de portapapeles en Windows 11 hay que pulsar simultáneamente dos teclas. La de Windows y la V. Ahí lo tenemos. Lo activamos. Pero no tengo nada aún. Voy a copiar algo. No sé qué leches copié. Esto es más normal, vale funciona. Hay unas cuantas opciones. Podemos anclar cualquier elemento para tenerlo siempre arriba. Nos puede servir para recordar algo por siempre. Podemos pegar con este botón si estamos en un campo de texto. Y borrar claro dándole a la papelera. No se vayan aún, hay algunas opciones que ver. Vamos a Inicio y pulsamos con el botón derecho del ratón para ver el menú y ya con el izquierdo entramos a Configuración. Sistema. Portapapeles. Aquí también se puede activar o desactivar. Debajo podemos hacer que se sincronice con todos tus dispositivos que hayas iniciado sesión con tu cuenta de Microsoft. Desde aquí borrarás lo que tengas almacenado en el portapapeles. Un saludito y buen día. Gracias por la visita. Gracias. Gracias.